¿Cuál fue el objetivo de la inmigración galega en el sur de Gran Bosáires entre 1869 y 1960? Mi intención era poner a prueba algunos de los datos básicos de los estereotipos de inmigración galega en Argentina. En Argentina, básicamente, aquel que di que el galego en Argentina insertó uso básicamente en el sector terciario de la economía, y que además existía una especie de curso honorum que llevaba al inmigrante galego desde la situación de empregado en un comercio, o contrapropismo, siempre dentro de ese sector terciario, como pequeño comerciante, encargado de edificios. Entonces, tomé la inmigración galega en los consejos de Avellaneda y Maís Lanús, que son dos consejos que están justo al sur de la ciudad de Bosáires, y que tienen una característica diferenciada, en el senso de que han sido durante casi 100 años, desde el final del siglo XIX, hasta los años 70, del siglo XX, la parte más concentrada en la industria argentina. Teníamos datos de antiguo, de una importante presencia galega en la zona, mas faltaban trabajos que a estudiaran en profundidad, o simplemente faltaban trabajos sobre esa gente. Entonces, tomé la colonia galega en la zona, entre 1869 y 1960, también como una idea de romper un poco, cocorcé, los estudios migratorios centrados en los casos de Bosáires en los periodos delimitados por la inmigración masiva, es decir, entre 1870 y 1930. Fijan un trabajo que combinaba o enfoque macroeconómico con microsocial, a fontes de tipo estadístico o as cualitativas, tentando siempre evitar a posibilidades de imágenes terciversadas por el uso excesivo de una determinada, una fonte de un único tipo. Las conclusiones de esta investigación podrían ser resumir, básicamente, el efecto de que la presencia galega en la zona no es muy importante numéricamente, hasta el punto de que en un año 1914, cuando en Argentina se falló el tercero sonso nacional de población, o colectivo galego en la zona, a cada 15% de población total la misma, sino que, además, la presencia galega, el porcentaje sobre el total de españoles, es superlativo, es decir, de lleito constante desde 1905 hasta 1960, los galegos son no menos del 70% del total de españoles, una proporción que no se atopa en ninguna otra parte del país, por lo menos lo que yo tengo entendido. Esta presencia, además, no es más importante en términos comparativos que a los galegos en Bosagres, sino que tiene una inserción socioprofesional claramente distinta, es decir, los galegos en ambos los dos municipios forman parte, básicamente, del sector secundario de economía, es decir, obreros industriales, trabajadores urbanos sin cualificación, o cual difiere bastante de los estereotipos galegos en Argentina, y ven a indicar la conveniencia de salir un poco de los estereotipos, de comenzar a hacer trabajos que busquen la creación de bases de datos suficientemente representativas de la integración de los galegos en un país. Bueno, los aspectos de la investigación, las conclusiones de la investigación, también alcanzan, por ejemplo, el tema de los patrones de asentamiento, es decir, el lugar de los espacios donde los galegos se asentaron, que en el caso de la llanera de Maís Lanús, es muy interesante porque tienen un grado de concentración espacial que no se atopa tampoco en el caso clásico de Bosagres, es decir, los galegos en la llanera de Maís Lanús, ainda que se pueden atopar en cualquier parte de un municipio, tenden a concentrarse en dúas localidades, en la cabeceira del municipio, la ciudad de Bayanera, proveniente dita, en Maís la localidad de Piñeiro, que está a Carondela. Ese grado de concentración, ainda que, co paso das décadas, vais un poco esluindo porque los galegos participan del proceso de conurbanización de la ciudad de Bosagres, que eleva cada vez más gente desde los centros de la ciudad hacia la periferia urbana, ainda hoy pueden ser reconocidos lugares donde la presencia galega es mucho más importante que en otros, o que nos fala de una continuidad de también una ubicación espacial. Luego tenemos otros temas como por ejemplo a conducta matrimonial los galegos, que también revela datos sorprendentes desde mi punto de vista porque las tasas de endogamia son realmente muy altas, es decir, para entre 1880 y 1930, que es un periodo en lo que se puede hacer este tipo de estudios porque las fontes en el año 34, en particular las sectas matrimoniales, dejan de registrar calé a provincia de origen de inmigrante con cal e imposible separar los galegos de los restos españoles, bueno, pues en ese periodo 8 de cada 10 galegos casan con otro español, o calé una tasa más o menos parecida a los restos españoles, pero lo interesante es que 7 de cada 10 casan con otro galego, donde sí ya aparece una diferencia proporcional realmente altísima, un porcentaje en un 35% más de galegos casan con otros galegos estas tasas tan altas también manténse a nivel provincial y municipal. Otras conclusiones interesantes del trabajo era importantísima presencia o importantísima grado de creación de un tecido societario propiamente galaico, es decir, se existen de temprano los municipios estudados sociedades panhispánicas de tipo mutual donde tanto poden concurrir los galegos como los restos españoles, únicamente los galegos son que ten un tecido societario propiamente galaico. De efeito, hoy en día el centro galego más antiguo del país es el centro galego de de un ainda importante tecido societario de ámbito microterritorial. Todo esto también refleja un importante grado de identidad étnica de esta gente y también podes investigar o vamos a topar una importante presencia dos galegos no es su propio tecido societario sino también no restos de instituciones sociedades grupos políticos entidades culturais deportivas da sociedad de colira con cal ainda que por los datos que un vaya topando donde a identidades parece tan fuerte no es obstáculo para que los galegos se integren de lleito muy muy completo en la sociedad local dando así como resultado una comunidad que está al mismo tiempo muy imbricada en la realidad local y la sociedad de colira como también muy consciente de su propia identidad y de sus trazos diferenciales y de su y de su en la la y de su